Bueno, nosotros decidimos ocupar por muchas razones. Una de ellas es por nuestra gran necesidad. Nosotros somos una familia independiente que trabaja todos los días y somos monotributistas, yo soy monotributista. Y en primera estancia yo entré por mi situación económica, yo pagaba alquiler mil pesos y ya no podía más pagar, me estaba endeudando y entonces decidí entrar porque también me hice inscribir, acá tengo los papeles de solicitud de inscripción en el iBug. ¿Hace cuánto tiempo? Acá está la fecha, es el 9 del 11 del 2012, ya pasaron casi como dos años. Y bueno, entonces al entrarme, bueno, quise asesorarme, lo primero que hice yo porque no sabía, yo lo hice por una necesidad grande que tenía y bueno, mi manera fue entrarme y bueno, después lo único que hice fue ir a hacer un acta de manifestación al juez de paz. ¿Qué dices acta de manifestación? Es donde yo digo por qué me entro, las razones de las cuales doy y también querían que me den alguna respuesta. Pasó el tiempo, pasaron los días, después, ¿ustedes reciben la orden de desalojo? Sí, cuando yo recibo la orden de intimación, decido hablar con la concejal para que me ayudara y me asesorara. ¿El concejal Elías? Sí, el concejal Elías. Y bueno, yo en parte le dejé todo, o sea, me confié en ella que iba a hacer algo, pero después, el viernes me llegó directamente el desalojo, en el cual ya se me enteré que no había hecho nada, no se hizo nada, no hizo la denuncia, nada, porque yo me confié en ella, yo debí haber hecho la denuncia, porque después salieron a la de las muchas cosas, que él no es el dueño de la vivienda, que él dijo que ni siquiera la vivienda está a su nombre, que supuestamente Ibu se equivocó. ¿Quién es el que habló? Leonardo Segovia, es el presidente de la cooperativa, y que según él dice que se equivocaron de nombre. Entonces yo digo, si se equivocaron de nombre, ¿por qué él actuó de esa manera? ¿Por qué supuestamente mandó a la policía, hizo el desalojo? Si él no es el dueño todavía, no tendría, para mí digo, no tendría que haber hecho lo que hizo. Ahora, Marina, ¿y qué pasó en ese desalojo? Comentanos. Bueno, fue la, esta la comisario jefa Romero, que entró con prepotencia a la casa, y sacó mis cosas y me empujó. Yo le dije, está bien, yo me voy, le dije así, yo voy a sacar mis cosas, déjeme sacar, yo las saco. Ella no, entró y sacó con prepotencia, y me empujó. Yo, como soy enferma de la diabetes, y ya estaba muy mal, entonces lo primero que hice es, me agarró los nervios, porque un diabético no puede controlarse, y el que sabe de diabetes sabe cómo reacciona un diabético. Entonces agarré y le empujé, me agarró los nervios, me descontrolé. Y los policías me agarraron de los brazos, y había una que me dobló, me dobló, y yo gritaba del dolor, gritaba y gritaba, y decía, auxilio y auxilio. Y no me hicieron, me seguían, me retorcian, y me tiraron hasta el piso, hasta que me doblaran el piso. ¿Te diríamos que te internaran? Sí, eso me agarró hiperglucemia, o sea, me llevaron al hospital, yo estaba temblando, y después del rato recién me llevaron al hospital, y ahí me hicieron todos los análisis, estaba mal, estaba mal, y me quedé en el hospital internada hasta el día de ayer, que me dieron recién el alta. Bueno, ¿y cómo te sentís ahora? Ahora estoy más o menos, tampoco no estoy bien, porque, pero yo voy a luchar porque lo hago por mis hijos y por mi necesidad, y yo no me voy a quedar así. Ahora, vos decís con todo esto que hay cómodos políticos cuando se entregan casas. Sí, también me enteré de eso, de que cómo puede ser posible que personas que trabajan en desarrollo social ahora estén ocupando esas viviendas. Son seis personas que se les dieron así esas viviendas. Me enteré que también son para personas críticas, no son para otras personas que ya tienen un trabajo seguro. Son para personas críticas. Y estas personas entraron, seis personas de desarrollo social, y si supuestamente es por sorteo, no sé cómo entraron. Y yo sigo esperando por una vivienda. Ya me hice inscribir y sigo esperando. ¡Gracias! ¡Gracias!